Un momento, un momento heavy Vení Miguel Me vas a hacer reír Vas a matarme con tu forma de ser No voy a desistir Aunque me digan que todo es tan iluso No voy a desistir Aunque me digan que ya no hay nada más Me vas a hacer feliz Vas a matarme con tu forma de ser Me vas a hacer feliz Vas a matarme con tu forma de ser No voy a desistir Aunque me digan que todo es tan iluso No voy a desistir Aunque me digan que ya no hay nada más Sentirás la desistir El karma de vivir al tú Sentirás la desistir El karma de vivir sin tú Yo sé que un día ya no habrá perdón Yo sé que un día no habrá confusión Daddy just trust in me No voy a desistir No voy a desistir No voy a desistir ¡Suscríbete al canal!